Bueno, hola Bryce, cuéntanos un poquito tu papel, tu papelón de Paquita Salas. Pues nada, la verdad estoy encantado, ya están los cinco capítulos, ha terminado la primera temporada online, son muy poquitos, pero bueno. Y pues imagínate, primero me lo he pasado pipa trabajando con los Javis, que son mis amigos, con los actorazos y actrizones que salen y nada, pues muy contento. Yo no me esperaba que tuviera tanta repercusión, estaba muy contento después de haberlo hecho, pero genial y nada, a ver si tenemos suerte y hay una segunda temporada. O sea que esperas con ganas tener más temporadas, con el éxito que ha tenido. Hombre, yo creo que todos queremos, pero bueno, son cosas que, esas cosas hay que hablarlas y esas cosas, pero yo creo que todo pinta bien. ¿Y puedes contarnos algún proyecto que tengas actualmente? Pues ahora estreno a partir del miércoles 30 de noviembre, todos los miércoles en el Love del Teatro Lara, una obra que se llama Dextrocardíaco, que ya la hicimos a principios de año en A73. Y nada, estaremos allí como tres meses en principio y bueno, luego sigo en Roomies, otro programa que se hace también en Fluxar, la misma plataforma de Paquita Salas. Y ahí me podéis ver de momento. Bueno, y en cuanto a la película que vas a ver hoy, ¿qué es lo que esperas? Pues bueno, espero, no sé nada, no he visto ni el tráiler ni nada, lo único que sé es lo poquito que me ha contado Natalia de Molina, que es amiga mía, entonces vengo a verla y nada, espero por lo menos reírme. Nada, un saludo muy fuerte para Movies de Bryce. Un beso.